Hola chicos, estamos aquí en Dark Nos habíamos quedado justo en esta parte Que era la de... La del túnel este Que os estuve contando Lo que íbamos a hacer en el canal Y tal, en agosto, los juegos que iban a salir y demás Y tampoco estábamos muy pendientes del juego, vaya Vamos A terminar esto A este me lo veo Ven aquí, hombre Vamos a ver si podemos acabar ya El juego, le voy a dar un poquito de cañadar Igual subimos un par de gameplays hoy Depende de las ganas Con las que me pille, pero Este... voy a tener un problemilla con él Y es que me va a ver Así que ¡Qué juego! ¡Hala! Ya no me ve A ver ¿Por dónde seguimos? Por aquí Vale, está de espaldas Lo que pasa es que viene uno por aquí, ¿no? Se ha dado la vuelta ya Vale Perfecto Vamos a por el otro corriendo Bueno, voy a estar aquí quietecito Cuando pase me lo cargo Vale, mi cabeza Vale, mi cabeza A ver Cuidado aquí Porque aquí se juntaban estos dos Y me la podían liar Ese todavía no se ha dado la vuelta Pero no lo puedo matar a este Todavía Porque si lo mato me ve el otro Uy 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 Ahora Toma A ver ¿Dónde está el tío este? Ahí viene Espero que no lo vea nadie Vale Nos queda nada para subir de nivel No te se ocurra darte la vuelta No te se ocurra darte la vuelta, ¿eh? Ahí estamos Hemos subido de nivel A ver ¿Qué podemos ponernos? Bueno Tenemos aquí varios poderes Que todavía no los No los hemos visto El de regeneración Ya lo habéis visto Porque lo teníamos en nivel 1 Shadow grip Coño, que guapo esto, ¿no? Dice que podemos matar enemigos Desde las distancias Usando las sombras Pero que causa Bastante sonido Que causa bastante ruido Y puede atraer a nuevos enemigos Pero claro Es que ya tenemos el shadow Shadow kill, ¿no? Que hacéis lo mismo Celerity De shadow powers Para movernos más rápido Presence Podemos distraer a gente Alrededor Poco tiempo Domination Hostia, pues esto tiene buena pinta Podemos dormir a un tío Básicamente Dura Dura 4 segundos Y podemos usarlo Cada 30 Esto está guapo Me lo voy a poner Reduce domination con down Hostia, para usarlo más veces todavía Incrementa la duración 10 segundos Eso es la hostia Bueno, de momento Lo vamos a poner en un punto Nada más Para ver que tal funciona Vamos a ponernos alguna pasiva El vitae Este No lo vamos a poner otra vez Ya tenemos 4 puntitos de vitae Mejor ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, tío? Hostia O sea, que aquí Por lo que se ve Hay más gente, ¿no? A ver No jodas, tío Tengo que hacerse a dormir Este también No me quedaba otra Este Me lo voy a Zampar Ale Campeón Qué rico Bueno, a ver Llegamos a la parte Que me quedé ayer Que no lo leí Hostia, ¿qué pone ahí, tío? ¿Qué son telarañas O qué coño es eso? Aquí me quedé ayer Lo que pasa es que estaba comentando El tema de los juegos y demás Rose The area in front of me Is bathed in a strange light Kind of purple Eric, stop Freeze That could be UV light Okay, so UV rays are what makes The sun so deadly for us Attempt to avoid the area Okay, it burns like hell How dangerous is this stuff? Pretty deadly in the long run And it negates our vampire abilities Just try to avoid any contact with it There's a few box You can use to turn off the lights I advise you to use that To get past them Tenemos que romper unas cajas ¿Vale? No podemos pasar por aquí Yo pasé pensando Vale, no se pueden usar poderes No sé qué veo Ah, paso rápido y ya está Pues no Hay que romper unas cajas Que debe de haber por aquí Ahí hay una Como ya tenemos todo esto limpio Podemos caminar más o menos Sin problemas Venga, rompe la caja Ahí está Qué sutile era, hijo Bien Pues ya podemos pasar Hay gente aquí arriba Esperemos que no me vea Que no me dé tiempo Ya estamos con la mierda Que te pones detrás y te ve, tío Qué coraje Hay otro ahí arriba No viene para acá Voy a subir por allí Que estoy viendo que hay una caja En la que me puede descubrir Vamos a usar el Domination Ese Ah, no le tengo puesto todavía No te muevas Otra vez, tío Pues menos mal Que por lo menos No me descubren Que si no El Domination Que no me lo he puesto A ver, ¿dónde está? Aquí Vamos a probarlo Hay una aquí Otra allí Vamos a probarlo con este A ver Debería dejarlo tonto O algo así Ahí lo tenéis Lo que queda así Medio atontado Está bien Está guapo Porque luego Se puede aumentar Diez segundos Ahora dura cuatro Y por lo que he visto Se puede aumentar Diez segundos Si lo aumentamos Diez segundos Joder, es un Domination De catorce Hostia, que hay uno ahí No me da ni cuenta, tío Un Domination De catorce segundos Y claro Un Domination De catorce segundos Es curioso Porque le puedes hacer Domination a uno ¿No? Y sadu kill al otro Y luego A coger al otro Y comértelo Yo que sé Puedes hacer mil putas cosas Vaya A este me lo voy a zampar Ahí hay un tío Creo Al fondo Espero que no venga Quieto Vale, se va Bien Ven para acá Anda Pégate aquí Ahí Ahí quieto Vale De momento No veo a nadie más Y de este Sabemos que llega hasta aquí Pero yo tengo que entrar Ya por ahí Lo que pasa es que me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Y así Me da más experiencia Voy a usar un truco A ver si me sale Pues tengo el sadu kill Lo podría matar Y tengo la puerta al lado O sea que Voy a esperar que venga Y voy a transportarme detrás de él El sadu El sadu Leap Hace un poquito de ruido Pero si lo hago Un poquito lejos Ahora ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver, campeón A ver quién queda vivo Queda este Le voy a matar tarde Bueno, me voy a comer Si puedo No me jodas Uf, no me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Pensaba que se iba a asomar Y se ha quedado ahí Medio mirando por un lado y por otro Vale, pues listo Aquí se sube de nivel de la hostia Me he cargado todo el parque este Creo que me he dejado al fondo Por alguna zona Me he dejado a unos tíos vivos Que están como una especie de salón Si encontramos al Vlad ese De los cojones Dice que Vladimir es Más fuerte y viejo Que Blooming El gordito ese que matamos Al principio O sea, que tengamos cuidado No veo nada Y me extraña, tío Me pone nervoizo No veo nada Hostia Nice, ¿qué? ¿Qué has visto? Ah, que es su cama Su ataúd Nice coffin Well, I need something like that In the future Coffin? Yeah, maybe If you're an idiot Determined to fit all the clichés I prefer a soft mattress Can I see your mattress sometime? Eh, que tío Que ligón estás hecho Ya se quiere zumbar a la Rose Que campeón Está guapo el piso, eh Joder, que chulo, tío I haven't found anything down here I'm going up for a look Hmm, that's strange Ok I just found Vlad's trophy room Apparently our friend likes to collect souvenirs What kind? Human souvenirs Hostia Heads and the like Qué bonito Yuck No more details But No trace of our friend Hang on I'm just checking I found him The security system shows me Activity on a couple of the Sky Garden levels Not likely to be visitors Take the elevator I'll take you there Right, on my way Go, go, go Bueno, y ahora en el piso ya Y todo Espero que no haya ninguno aquí arriba Hey, ¿qué es esto? Parece creepy, man El red se vea tan real Como la sangre real Dice el cuadro que parece Que es de sangre real Y no sé qué Y le dice el otro Sí Puede que sea de verdad Dice Sí, claro Pues este no sabe Este no sabe Quién es Vladimir Me parece a mí No te muevas mucho Perfecto Bueno, aquellos de allí Va a ser fácil de matar Porque están juntos Y ya sabéis que tenemos La nueva habilidad Del Shadow Kill Pero antes Nos vamos a cargar Al figura este Que está viendo el cuadro No sé si comérmelo Yo creo que no haré ruido Oh, la boca Pues sí Hacía ruido Me cago en la puta de Dios Ay, me los podía haber cargado Sin hacer ruido, tío Pero He tenido que beberme Al idiota eso Hay unos Unos poderes Que son para Ponerte que Que lo de beber No haga ruido Y también sea mucho más rápido Creo que me los voy a pillar Por cierto, vamos a ver Tengo tres puntos, ¿no? Que acabo de subir Y me he puesto El Domination este ¿Dónde está? Aquí Si me pongo dos puntos aquí Ah, hostia Cuesta cinco, tío Subirlo del todo Y lo de beberme a la gente Reduce el tiempo A cuatro segundos Que tarda unos cinco O sea, que en realidad No nos reduce nada Y nos da dos Cada vez que bebemos Y esto es Esto reduce el Esto reduce El ruido Que hace Pues es interesante Ponerse esta rama también Porque Reduciría el tiempo Que tardamos en bebernos A un tío Reducimos el ruido Que también es importante Y cada vez que nos bebamos Un tío Nos da dos puntos De De vitae En vez de uno Pero, claro Sí, sí Me lo voy a poner Necesito Necesito cinco puntos En total Para ponerme todo esto Los ghouls estos De los cojones Dice Cuando encuentre a este bardado Le voy a sacar El puto corazón De su cuerpo Madre mía Como está todo Mira donde hay un go Hostia Si le pudiese hacer Un asado kill Acabo ya Mira, mira, mira ¿Viste ahora? Ya está ¿Eh? ¿Qué os parece? Ya estamos aquí Ah, no Que no hay que ir aquí Muy bien Estoy pensando Digo, mira Ya hemos llegado Vale O sí No, qué coño Por aquí no hay que ir Hay que ir Por allí por el parque Pero bueno Hemos bajado Ahora con mucho cuidado Porque ya sabéis Que a los A los ghouls No los vemos Por si no No os acordáis Así que vamos a tener Que ir con excesivo cuidado Y además Me vendría Demasiado Demasiado bien Comerme a alguien Tío Porque Con un punto nada más De vitae Mal asunto Hay un tío muerto No sé si es que Me lo cargue yo O se lo está comiendo Un goble No veo ninguno Vale Es que Pies por aquí Cabezas Y de todo Eh Un guardián De puta madre A ese me lo Me lo zampo Ya veréis Venga ven para acá Que sé que vamos a venir para acá De hecho hay cuatro Por lo que veo Además de los ghouls Ahí viene Nos acerca más Y aquí él se mueve Acá el de ahí Si se mueve Si Vale Espero que no lo oiga Realmente necesito Comérmelo Bien Ahora que Este Que se pone ahí Se queda ahí A este también Lo voy a comer Perfecto Ya llevamos Hostia que hay más Tío Que hay un montón Hay dos aquí Otros dos allí Seis Y siete Ahí A ver Donde se mueve Muévete cabrón No se mueve Pues estos No se mueven Estos cabrones Yo creo que a ese Me lo puedo cargar Con un asado Pero es que va a ser Arriesgado Porque me puede ver El otro que está allí Y es que ninguno De los dos se mueve A estos los voy a pillar Por detrás Que le den por culo A ver Vamos a tener cuidado Que puede haber Ghouls por aquí Míralo No se si matarlos O pasar de ellos Y a ti A este claro Que lo estoy inventando Me lo estoy inventando a comer Pero no me lo puedo comer A los Ghouls Porque no Son vampiros Que coño No son humanos Aquí no habrá ningún Ghoul ¿No? Espero Bien Lo vamos a coger Por detrás A los tíos esos Que no podía comerme Bien, bien, bien Estamos ya aquí Allí hay Ghouls Me lo podéis ver Helic Pues va a estar por ahí El Vlad No, 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 no Uf, uf, uf Si ese tío no se movía Supuestamente Hijo de puta Lo que falta Para que me vea Venga, coño ¿Qué? Y me lo utilizas Maralp Es que en mitad de Toma Es que no me quería dejar Hay una ahí Pidiendo ayuda Como una loca Ahí está Allí dentro Y hay ahí Un Un Ghoul Solo hay uno ¡Ach! 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 OK Ú! Si es un trabajador tío, no lo puedo matar ni nada. Bueno, a ver... Madre mía, cállate ya, por dios, que al final te mato, ¿eh? Esa es la entrada, ¿no? Donde antes me cargaba el off the hole, creo que sí. Por aquí no se puede ir. Estoy yendo mal. Por aquí. Bueno, pues espero que no haya venido nadie. No. Rose, estoy en el alivio. No, 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 no. Estoy en el alivio. Vlad es supuestamente un buen golpe. Probablemente va a evitar mano a mano y va a buscar una arma en vez. Siempre se puede evitar la rueda. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ellos dicen que Vlad es rápido, Erick. Realmente rápido. Probablemente no te lo dejarás. El se ha cortado Mira como hago breakdance Aquí en el ascenso Bueno, tenemos cuidado con el Vladimir Que es muy rápido Buah, otra vez ¿Ese es el Vlad? Ese es Tiene toda la pinta, vaya Como se le nota el acento Rose, olvidé lo que me pregunté He encontrado a Vlad ¿Estás bien? Sí, pero estoy seguro que Vlad no puede decir lo mismo Bueno, a ver Hemos encontrado a Vlad Hay guardias Hay goals, ya lo hemos visto Está el Vlad este apuntando A ver a quién A quién en cuanto se asome Le meto un cholazo Así que Aquí es la Esta es la pantalla del boss Digamos, igual que la otra Cuando nos cargamos al Blooming Así que nada chicos Lo dejo aquí, ¿vale? Justo aquí Y en el siguiente gameplay Pues vamos a Petarle el culo al Vlad este ¿De acuerdo? Pues venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!